Pero, hay una pieza del expediente que más que urticaria ha causado aquí muchos intabores. Se dice, olvidando, que existe una ley de contabilidad pública, entre los artículos 1º y 22º sobre todo, confiere amplias facultades al contralor en el edad de la República. Al investigar, inclusive, empresas privadas, cuando tenga sospechas que en la misma, le han realizado cosas no santas que coincidan sobre el manejo y buena administración de los inmuebles. Nos referimos al informe rendido por la Contraloría General de la República el 11 de septiembre de 1970. Esta fue una pieza que se sometió aquí, luego de la leída, a un largo, pero muy largo, sumamente largo, llevado a orar al público. No es que se pruebe la falta, no es la falta. La falta ya se provee, es la cuantía de los daños y perjuicios experimentados por el Estado Dominicano, a consecuencia de los hechos ilícitos que se cometieron mediante ventas a sobreprecios a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En ese informe. Dice, en razón de las indicadas irregularidades, en la adquisición de las unidades de vehículos de referencia del poder para las Fuerzas Armadas, indagamos de forma selectiva los precios que para esas fechas regían en el mercado local, para ellos. Donde concluimos que nuestros precios, en cada caso, se respondían a una tercera parte de los pagados por la Secretaría del Estado de las Fuerzas Armadas, por los mismos vehículos donde se desprende el precio de los precios armados en 10 millones de pesos, por lo que dijo el mayor general de tirados, estamos todos. Asimismo, por otra parte, y a fin de determinar la razonabilidad de los precios, obtuvimos de la Dirección General de Reconer Hacienda un listado en intensivo de las unidades de vehículos de generados adquiridos por distinción. Las Fuerzas Armadas, indicando valores declarados como costos de adquisición expresados en dólares, de donde obtuvimos los resultados representamos en el aumento A, y que resumimos a continuación. Valores declarados en dólares, 452.399 pesos. Valor en el precio de acuerdo a la tasa de cambiar a 3.9% y 2.9%. Más 100% de ganancia bruta, estimada, que ellos consideran, lo podrían ganar listamente, 1.356.744.3. Valor pagado por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, 17.655.855.850 pesos. Menos valor de 17 vehículos no incluidos en el Estado de dichas exoneraciones, 1.213.824 pesos. Sobre precios pagados, 13.728.483.26, lo que coincide con lo que dijo el mayor generaje jurado, estamos aquí. Consideramos un necesario informar que para obtener el monto del sobreprecio determinado en el cuadro de antecedentes, partimos de la tasa familiaria promedio de venta vigente para esa fecha, adquirida a través del Departamento de Cambio del Banco Central de la República Dominicana. Esta tasa familiaria la aplicamos al valor declarado en dólares para los vehículos de referencia, de acuerdo a relación suministrada por la Dirección de Generaciones, para determinar así el costo de asociación en moneda nacional por parte de las casas importancias. Asimismo, a los puestos determinados en R.D. Les agregamos el 100% honorable magistrado, el 100% la Contraloría considerado como ganancia bruta de operaciones, llegando así al monto estimado para las ventas de 2.713.548 pesos, que es rebajado al total pagado por la Secretaría del Estado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fueron las Fuerzas Armadas? Fue la presidencia de la República, del Fondo 1441, principalmente, y el Fondo 1639, que se pagaron casi 5 millones, venciendo la cantidad de 1.213.824, de los 17 vehículos no incluidos en el Estado de los Administrados, resulta una diferencia como sobrepeso de 13 millones de 625.483 pesos, por lo que antes se se desprende que el sobrepeso pagado por los requeridos de I.S.O.C. equivale a un 100% de honor al magistrado, que pagó el pueblo dominicano, que pagó el pueblo dominicano, sin honor al magistrado, ese pueblo muerto de hambre, le quitó la boca de pan, a enriquecer, al grupo que actuó en esas maniobras ilícitas. Honor al magistrado, es vergonzoso para, no para las Fuerzas Armadas, para los dominicanos y todos, que esto haya ocurrido en las Fuerzas Armadas, que aquí y en toda parte del mundo viene la bien granada fama de ser las instituciones mejor organizadas, que esto haya ocurrido aquí, es una vergüenza. Naturalmente, honor al magistrado, que se ha dicho, y es muy oportuno que le hagamos experiencia a esto, que este es un proceso contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuánto mismo hasta dónde ha llegado honor al magistrado la inversión de valores? que las víctimas de los actos ilícitos, léase, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las culpables, por tanto, son las que están siendo jugadas aquí. honor al magistrado, hay que carecer absolutamente de escrúpulos y ser más que físicos, tener una mente diabólica, catánica, para decir que las víctimas de un expolio son las culpables del expolio que han sufrido. Eso es nada más y nada menos lo que significa es decir, como se ha dicho aquí en este plenario, que este juicio se está subiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y con que que no lo dijo el general el general Manuel Acón como lo que hizo fue decir no voy a pagar eso me lo voy a hacer. Pero no es capaz de generar una idea tan macabra como eso. Porque todavía creemos que el tiempo en su alma y en su consciencia.